¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay duda Como el hogar Nada, 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 nada No hay duda Como el hogar Bueno señores Este es un programa que comienza Temprano El primer programa se está haciendo Ya hace rato Entonces vamos a aprovechar Para la segunda parte Darles la bienvenida a todas las familias A todos los amables televidentes Que nos acompañan a esta hora Y nosotros estamos listos Y disponibles para poder brindar Lo mejor Todo lo que hemos preparado Para que ustedes puedan disfrutarlo Al mundo de cada uno de sus seres queridos Y sobre todo Que el agua está convocando ¿Verdad? A que estén en casa Así es Mira, se parece a ti, Meralda Dios mío Pero Sé que me estoy santificando Sí No me sacan el pante No, pero se parece a Meralda Pero, ¿quién se parece a mí? Damele ahí un plano medio, por favor ¿Por qué? Porque no sé Que me acusan de tantas cosas No Me gustan tanto dobles No Doble no Mira, igualita Meralda Pero donde está el No, no, no Mírala ahí en la pantalla No 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 Dios mío Soy yo, mira soy yo ¿Eres tú? Soy yo Sí, está bien Dios mío, ¿qué es eso? Muchísimas gracias Con todo y lluvia sintonizándonos ahí, los que están al lado de algún sancocho, alguna cosa gracias por la gentileza de sintonizarnos a esta hora, en vivo por eso sabemos que está lloviendo y más que todo eso bueno pues la alegría de que este encuentro cada domingo se hace efectivo de 2 a 4 y nosotros pues con el entusiasmo y la alegría de saber que nos esperan, estamos siempre preparando este programa con tantos detalles importantes para poder llenar esos espacios reservados y sobre todo para servir un poco de acompañamiento en este caminar de todas las familias, claro que si estado de cumpleaños la Marita de Los Ángeles así que ya se ha celebrado realmente bueno es una fiesta patronal así que felicidades María de Los Ángeles yo creo que si y yo pienso que todo el que cumpleaños siempre tiene que ser una semana aniversaria completa porque tanto es un año entero para esperar el día entonces vale la pena que sea una semana por eso todavía yo estoy celebrando me quedo una semana pobre Cáceres que tiene que financiar todo eso y las pobres hijas sean mis primeras palabras para decir que mediante la bula in aportulatus culmini expedida el 28 de octubre de 1538 la UAS fue dejada abierta por el Papa Pablo III por tal motivo aprovecho para felicitar a mi colega la doctora economista Enma ella es Enma Polanco Melo que ha sido la primera mujer óigamese bien en la historia desde 1538 la primera que se va a terciar la ñoña de la rectoría de de la UAS un gran reto viste que te lo dije que si venía este programa ganaba te lo dije así fue acláreme eso de que de colega suya explíqueme eso nosotros los dos recuerde es un economista recuerde la naturaleza de lo que usted sabe que usted es así que no los dos los dos somos economistas porque ella es una señora que estudió ese asunto y yo vivo joseando buscando el peso buscando el peso tengo un problema con Pina Toribio porque son gente que no tienen como esos principios ¿cuál es? a veces el señor me manda hacerle un mandado y porque sobran 15 pesos y no se lo devolví está amenazándome pero mi amor 15 pesos te va a demandar pero de 15 en 15 bueno aunque sea un peso hay que devolverlo si no es tuyo quiero decir que la ley de vista pública que es en el artículo 38 ¿verdad? del decreto que fue decretado dicho sea de paso el número 1 de 1986 que hay que ver con la vista pública mediante ese decreto voy a pedir un año de coerción para todo aquel ciudadano citadino de tiendas y os plaza comercial que osan pararse al lado de uno cuando uno está aprovechando algún especial y viendo un letrerazo grandísimo arriba le preguntan a uno ¿cómo está eso? hermano mírenlo ahí en el mismo sometimiento pero en la pulga ponen letrero no no pregunta hay un señor que está en la pulga hay un señor que está voceando todo a 10 en el mismo sometimiento voy a incluir a todo aquel empleado dígase público y o privado que cuando se pone un memo en el mural preguntan ¿qué dice ahí? mi amor léelo hoy tú no sabes léelo hoy tengo yo que traducirte quizás tienen problemas tienen es un problema por eso es que van a ser yo sé yo soy un necio también voy a someter a trabajo público que vayan desde barrer plaza pública a otro tipo de trabajo forzado a todo aquel ciudadano sea civil o militar por el atrevimiento o político no me importa si son políticos si son maestros no tengo que ver todo aquel ciudadano que cuando me ven en una fila pregunta ¿qué están dando? hoy yo no tengo poder adquisitivo hoy tiene que ser pidiendo parece que está dudoso bueno es la costumbre la gente acostumbra a uno a ver que uno no sirve y se hace la idea ¿de qué verdad? se hace la idea de que uno no sirve pero no se preocupe eso no es nada yo pienso que usted sirve tiene el tiempo ahora para revertir esa mala imagen yo pienso que usted sirve para poco para poco pero sirve no me he desayunado y por tal motivo Lucy a la familia a la familia de doña Pirín que vayan preparando la cantina que va a ser sometida sin piedad ni misericordia a la casa no una señora de por allá por casa que tiene el valor esa dama el tupé de considerado de negarme el fiao de dos yaniqueques por el simple hecho de que yo le debo ochenta hoy quien es usted para llevarme cuenta a mi la dueña si pero que no tiene que ver eso es ella la dueña prepárense que va a presa nadie te va a salvar abusadora yo me voy a encargar de hablar con un abogado de verdad para ver en cual de los acápitos y las leyes se contempla la medida de coerción que te toca bueno 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 Meralda nada ya música la suerte estrechada música maestra así que vamos a estos días estuvo temblando la tierra otra vez estas canciones así movidas ponen a temblar la tierra también yo como no me entero gracias a Dios Meralda tú no era la que estaba entrevistando que dejaste el invitado y cuando el invitado miró dice oh camarógrafo y todo desaparecieron el que tú pretendías el instinto de conservación pero mira el que yo me enteré que salió corriendo fue otro pero no fui yo no nunca ya me está grabado después que yo he hecho mi entrenamiento y su ay mira padre espérese padre no 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 se le ha dicho siempre mire nada más para arriba a ver si hay alguna cosa que se puede caer pero si usted sale corriendo sin saber para dónde puede haber un disturbio el padre se hizo el cerquillo así que lo más lejos que él se diera que lo estaba mirando pero Meralda tú eres muy creativa vamos a dejar que sean los cantantes con su perdón que el chaval llegó que lo presenta el chaval ese era el chaval que no mire Roberto Carlos cualquier parentesco puede ser déjenme el aplauso y usted verá cómo suena todo el honor y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey todo el honor y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey en todas las naciones yo le bendeciré proclamando su palabra a nada temeré y viviendo en su presencia por siempre venceré al enemigo al enemigo al enemigo al enemigo le ganaré todo el honor y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey todo el honor y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey el cielo y la tierra el seguro pasará pero su palabra permanecerá hoy marcho por las calles cantando a mi señor agradecido 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 de su amor todo el honor todo el honor todo el honor y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey el cielo y la tierra el seguro pasará pero su palabra permanecerá hoy marcho por las calles cantando a mi señor agradecido 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 de su amor todo el honor y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey todo el honor y todo el poder y todo el poder toda alabanza y supremacía a nuestro rey todo el honor y todo el poder y todo el poder y toda alabanza y supremacía a nuestro rey todo el honor y todo el poder y todo el poder a ti señor toda alabanza y supremacía a nuestro rey y todo el poder y todo el poder señores aquí estamos y ya vamos a dar entrada a lo que es parte de todo nuestro contenido del día de hoy y queremos darle la bienvenida pues a muchos feligreses integrantes de lo que es la capilla Santa Ana de la parroquia San Lorenzo y estoy aquí con Carmen verdad y a otros de los que le acompañan que son parte pues de todas las actividades y todo la lo que el proceso que se vive pues en esta capilla y ellos han querido venir a darnos a conocer una serie de actividades importantes que se están llevando a cabo para poder lograr lo que es la remodelación y la ampliación de la capilla y creo que que bueno que nosotros podemos hacer ese contacto ese hilo conductor en todas las personas que son asido a esta capilla que está en los Alcarrizo y así que quisiera pedirle a Carmen que pueda darnos más informaciones de qué es lo que están haciendo y cuál es la invitación que quieren extenderle a todos los televidentes del programa muchas gracias ese es el principal objetivo de nosotros querer ampliar nuestra capilla entonces nosotros estamos aquí para hacerle la invitación a que también ustedes sean parte de nuestra gira que será en la playa Las Ballenas ahí en Samaná ok o sea ustedes están haciendo todas estas actividades que la gente puede integrarse entonces cómo le están haciendo dónde conseguir dónde conectar con ustedes los boletos y cómo es el proceso que va a llevar esta gran gira que ustedes están ofreciendo a toda la población bueno aquí están la información en la cual nos pueden contactar a nosotros para ser para ser parte de nuestra gira ahí están los números de teléfono en los cuales nos pueden contactar vamos a dar el número de teléfono sí es 829 941 4087 bueno aquí bien se entiende que es el domingo 5 de agosto y está bueno aquí está todo incluido realmente yo creo que todas las pues las personas de la comunidad que pueden ir que son nacidos a esa capilla igualmente a la iglesia a la parroquia pueden entonces acercarse y tener el contacto para todas las informaciones y que puedan apoyar yo creo que es muy importante que verdaderamente puedan fortalecerse este tipo de instituciones como las capillas y las iglesias para dígame no simplemente agregar que como es a las 4 de la mañana verdad que se cuiden que ya a esa hora yo estoy levantado ajá ay que usted pretende no que usted sabe que yo como se va a rifar un celular ah si no se rifa bueno uno tiene su debilidad mire eso es para la iglesia por favor yo sé que sí por favor yo sé que sí pero yo no tengo gel ay ya me doy cuenta pero vaya y arrepiéntase a ver si a través de las oraciones y de la oportunidad de integrarse a actividades como esta usted cambia esa naturaleza delictiva que usted tiene pero en serio está barato eso a 100 pesos usted va oh pero a 100 pesos mira lo dice ahí y que son que son y que son 100 pesos tú porque para disfrutar y para compartir y para la gran obra que representa ay no espérate que no estaba viendo bien de aquí son mil pesos mira son mil pesos Dios mío son mil pesitos y usted te queda tranquila sabiendo que es un perverso eso hay que aclararlo de una vez que después la gente mira para ir buscándose a los 900 Dios mío mira si yo por ejemplo vendo tres boletas yo voy gratis venda tres y siga haciendo el aporte porque usted tiene que ir gratis no estamos apoyando para eso lo mismo es bandidaje ya veo que sí pero yo creo que nada todas las personas sensatas y que saben pues la función que tiene esta capilla en esta comunidad sobre todo el beneficio que brinda a todos los feligreses a todos los jóvenes y los niños que se congregan ahí pueden dar la oportunidad yo quisiera que Carmen nos deje una orejita de cuáles son las actividades en términos de lo que es la capilla que están llevando a cabo para los jóvenes y eso para que puedan motivarse también a participar y apoyar de esta gran actividad que ustedes tienen bueno allá nosotros estamos conformados con la pastoral juvenil también la mucatequesis trabajamos con los niños y también con los adolescentes ellos también serían parte de nuestro viaje y también se suman a la causa claro y uno de los atractivos que tiene la gira también es que se van a dar lujo de ver a dormir en pantalón coles que se nos ve todos los días esas son a todos a todas sus seguidoras y femeninas bueno pues yo creo que vale la pena que puedan unirse a este esfuerzo que están haciendo pues toda la comunidad de la capilla Santa Ana y creo que en beneficio de eso será mucho lo que podrán tener pues la el acompañamiento espiritual y todas las familias que pueden tener pues la garantía de que unido a toda la actividad religiosa que se realiza allí esta comunidad pues puede sentir un acompañamiento que le fortalece en la fe que le ayuda con la familia que le da las catequesis y que los jóvenes también tienen la opción de poder hacer un sano esparcimiento yo creo que todavía en ese tiempo estamos en vacaciones está todavía o sea que muy bien pudiera ser el premio para muchos de los que han logrado su meta en el proceso de escolaridad y que las familias puedan motivarse e integrarse para que en conjunto puedan pues usted no puede coger para un risor un mensaje al ministro al ministro al ministro al ministro Frank que el de allá de la capilla que la cantina que se le perdió en la otra gira está en casa Dios mío Dios mío mire póngamelo en oración por favor para ver si podemos rescatar esa alma y podemos tratar de que por Dios hacer una ayuda para él y yo invitar a todas las familias que de alguna manera pues hay que hacer un espacio para el sano esparcimiento usted no puede irse a un risor pues mire con mil pesos usted puede dar todos estos lujos y puede disfrutar con todos los miembros de la familia así que muchas gracias a ustedes por venir espero que tengan mucho gusto a usted no a ellos a ellos por usar el programa como vehículo para que la gente se informe así que nosotros continuamos con más y muchas gracias por estar aquí gracias gracias ¡Gracias!